Si quiere trabajar, si quiere responsabilidad, pero también tiene el campeonato y el ascenso. ¿Qué se les puede decir? ¿Se puede comprometer con el plantel que tienen y con la experiencia que han tomado? Lo que se puede decir es que la directiva, nosotros, el cuerpo técnico, el jugador, lo queremos igual o más que a lo mejor la afición. Nosotros queremos igual ese ascenso y vamos a trabajar muy profesionalmente para tratar de llegar a ese objetivo. A la afición, que sin ella no podemos lograr. Ellos han estado al pie de cañón, han estado ahí, que no nos dejen, que sigan ahí. Porque sin ella no podemos llegar a ningún lado. Entonces, ¿a qué nos comprometemos? A trabajar muy profesionalmente, a ser muy honestos con nuestra profesión y a aceptar la responsabilidad que tenemos de brindarles al desafío que tú mencionas, tan exigente y que está ávida de tener tiempo y de tener ese ansiado ascenso. Pero hay que ir paso a paso.